¡Bienvenidos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo video de Burda Style. Esta vez te enseñamos el modelo 4A del número 2 Marzo-Abril de 2023 de Burda Easy. Vamos a confeccionar este vestido de corte amplio apto para todo tipo de siluetas gracias a su parte de arriba recta y a su falda fruncida. Este vestido puede llevarse tanto en verano como en otoño. Solo tienes que adaptar el largo de manga y escoger una tela adecuada para la temporada en cuestión. Nosotros hemos elegido una tela de popelín estampada 100% algodón orgánico. Puedes encontrar esta preciosa tela en la página web de nuestro socio C.Pauli, especialista en tejidos con certificación GOTS. Vamos a necesitar hilo a juego con la tela, alfileres, aguja para la máquina de coser, tijeras, cinta métrica, jaboncillo de sastre o lápiz de tiza, bolígrafo, regla, ruedecilla de trazado y papel de copia burda. No olvides tomarte las medidas primero y compararlas con la tabla de medidas de burda que aparece en la revista. De este modo encontrarás la talla correcta para ti de este modelo. Recorta las piezas 1 a 4 de la hoja 2 o cálcalas y coloca los patrones sobre la tela fijándote en el plano de corte. Traza las líneas de contorno sobre la tela, deja los márgenes de costura y de dobladillo que se indican en las instrucciones y calca las marcas de trazo y números de costura. Recorta la pieza A de la misma tela. Encontrarás las medidas para esta pieza en la tabla de la revista. Las medidas incluyen márgenes de costura. Para transferir las marcas de trazo y las líneas de contorno al otro lado de la tela, utiliza papel de copia de burda. Antes de quitar los alfileres, coloca papel de copia debajo de la tela con cuidado y repasa las líneas de contorno y marcas de trazo con la ruedecilla de trazado. Encontrarás las instrucciones en el papel de copia. Corta la pieza 4, también de entretela y plánchala por el revés de la tela. Coloca siempre las piezas, derecho con derecho y luego cócelas. A menos que se indique otra cosa, los extremos de la costura siempre se afirman. Empezamos por las pinzas del pecho y la costura de los delanteros. Superpon las líneas de pinza y préndelas con alfileres con el derecho de la tela hacia adentro. Coce las pinzas acabándolas en punta y anuda los extremos de los hilos a mano o utilizando la función correspondiente de tu máquina de coser. Plancha las pinzas hacia abajo. Coloca los delanteros derecho con derecho y prende con alfileres la costura central delantera. Coce los delanteros desde la marca de abertura integrando la costura central. Separa los márgenes con la plancha y al mismo tiempo el pliegue. Coloca los bordes de los hombros del delantero derecho con derecho sobre los de la espalda. Prende con alfileres y cose las costuras desde el número de costura 1. Sobrehila los bordes y separa el margen con la plancha. Continuamos con las piezas de vista. Coloca los bordes de los hombros de la vista trasera sobre los bordes de los hombros de las piezas delanteras de vista con los derechos superpuestos. Prende con alfileres y cose las costuras de los hombros desde el número de costura 2. Separa los márgenes con la plancha y sobrehila el borde exterior de las piezas delanteras y traseras de la vista. Dobla las piezas de la vista hacia afuera a la altura de la línea de pliegue y colócalas sobre la vista trasera, derecho con derecho, sobre el escote de la parte de arriba. Prende con alfileres los bordes superponiendo las costuras de los hombros. Cose por el escote. Recorta los márgenes y haz piquetes en las curvas hasta casi llegar a la línea de pespunte. Da la vuelta a la vista hacia adentro. Plancha el escote y cose las costuras de los hombros de las piezas de la vista a mano sobre las costuras de los hombros. Seguimos con las mangas y las costuras laterales. Coloca la manga derecho con derecho, sobre la sisa haciendo coincidir la marca de trazo 6 de la manga y la sisa y la marca de trazo de la copa de la manga en la costura del hombro. Prende con alfileres y cose los márgenes de costura embebiendo un poco la copa de la manga entre las marcas. Recorta los márgenes, sobrehílalos juntos y plánchalos hacia la manga. Dobla la manga por la mitad a lo largo. Superpon las costuras laterales de las piezas del delantero y la espalda, derecho con derecho, haciendo coincidir las costuras de aplicación de las mangas. Prende con alfileres y cose las costuras laterales, sobrehílalas y separalas con la plancha. Ahora, vamos a coser la falda. Coloca las piezas de falda derecho con derecho. Prende con alfileres las costuras laterales, cóselas, sobrehílalas y sepáralas con la plancha. Para fruncir el borde delantero, haz dos pespuntes paralelos con la puntada más larga, el primero a un centímetro del borde y el otro a 7 milímetros del primero. Empieza y termina siempre justo antes de la costura lateral y deja los hilos colgando en los extremos. Tira de los hilos inferiores hasta cuando se frunza el borde. Cuando las piezas de falda tengan el mismo ancho que la parte de arriba, anuda los extremos de hilo y distribuye el ancho uniformemente. Mete la parte de arriba, derecho con derecho, dentro de la falda y prende con alfileres los márgenes, superponiendo las costuras laterales. Cose la costura. Sobrehila los márgenes juntos y retira los hilos de frunce con cuidado. Plancha los márgenes hacia la parte de arriba. Para terminar, cose el dobladillo del vestido y de las mangas. Sobrehila el borde inferior de la falda y el margen de los bordes inferiores de las mangas. Dobla el margen de dobladillo de la manga y el vestido a 3 centímetros hacia el revés y planchalo. Prende con alfileres y cose el dobladillo a 2,5 centímetros del borde. ¡El vestido está terminado! Tienes otro videotutorial disponible, la camiseta 2C. No olvides compartir tu modelo con otras aficionadas a la costura en las redes sociales. Espero verte muy pronto en el siguiente modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios de Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda Style.